Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Benítez, yo coordino la Mediateca, ya nos hemos presentado en otras oportunidades. Vamos a hacer este webinar con la doctora Fernanda Taliaferri. Ella es intensivista del Hospital de Niguarda. Fernanda es una gran amiga mía, además de ser mi ex compañera de residencia en aquella época de terapistas del Hospital Argerich. Así que le damos una bienvenida y le agradecemos un montón. Está tapada de trabajo y tiene la gentileza de hacer esta charla con nosotros. Hola Fer, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Fernanda va a hacer una presentación inicial y luego vamos a abrir para las preguntas. Adelante Fer. Bueno. El objetivo de esta charla es compartir la experiencia que tuvimos acá en Italia con el coronavirus, porque lamentablemente está ya llegando a la Argentina. La situación hasta ayer nuestra era esta. Había 106.607 pacientes infectados, de los cuales 77.000 estaban con una cuarentena domiciliaria, 27.000 mucho menos estaban internados en los hospitales y casi 3.000 pacientes internados en terapia intensiva. Todos estos datos estadísticos que voy a mostrar son públicos y son los datos que da la protección civil todos los días. ¿Cómo llegamos a esta situación? En realidad partió todo el 30 de enero, donde tuvimos los primeros pacientes con COVID, que eran dos turistas chinos que estuvieron aislados y aparentemente no transmitieron la enfermedad. Igual esto fue la causa de la suspensión de la conexión aérea con la China desde el 30 de enero. Fue una suspensión aérea directa, digamos, China-Italia, pero los pasajeros podían venir en Italia a través de otras capitales europeas. La situación grave en Italia inició el 18 de febrero en Codonio, que fue la primera ciudad que tuvo transmisión de casos italianos. Codonio es una ciudad rígida, tendrá más o menos 15.000 habitantes, muy cerca de Milano. Fue la primera experiencia que tuvo Italia con la pandemia. Esta ciudad fue la primera ciudad a ser aislada y no obstante, el aislamiento que tuvo no fue suficiente, porque la epidemia se difundió. El 11 de marzo fue cuando se cerraron las actividades comerciales. Esto significa que se cerraron todas las fábricas, todos los negocios. La única cosa que permaneció abierta fueron los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio. Esto ayudó muchísimo a la situación hospitalaria, después les voy a mostrar bien por qué. Pero lamentablemente no fue suficiente. El 22 de marzo se declara la emergencia epidemiológica nacional con la cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria implicaba la necesidad de quedarse en casa, que podía salir solo para hacer las compras y para la farmacia. Muy pocos italianos podían salir a trabajar, sobre todo los que trabajamos en hospitales, y supermercados, así, después basta. No se podía salir, consentían salir a pasar el perro por las dos cuadras cerca de la casa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se vio el efecto de estas medidas? Acá les muestro cuándo fue el primer caso, cuándo se suspendió la actividad comercial, y cuándo se declaró la cuarentena obligatoria. La cuarentena fue la única medida, en realidad, que ayudó a reducir el número de casos. Estos son los casos nuevos de coronavirus desde el 22 de febrero hasta el 14 de abril. Esta curva la podemos ver cómo se baja la pendiente de los casos acumulativos con las tres medidas adoptadas por el gobierno. Si uno quiere ver los casos acumulativos, vemos que de los pacientes internados en Italia desde el inicio de la pandemia, ahora llegamos a 40.164. No se entiende que están internados ahora, sino que fueron todos los casos internados. Este crecimiento exponencial tuvo la correlación con el aumento de muertos. Y ahora estamos a 22.200 muertos, más o menos, a causa del coronavirus. La distribución más homogénea en toda Italia empezó acá en Milano, Codoño, que es la región de Lombardía, que es la región, digamos, industrialmente más desarrollada en Italia. Y en la región donde tiene el sistema sanitario más performante. Al momento tenemos siempre acumulativo 18.396 pacientes internados por coronavirus, con una diferencia sustancial con otras provincias. Esto probablemente es debido a que las otras provincias se iniciaron más tarde, entonces pudieron aprovechar el efecto también de la cuarentena. Los pacientes internados en terapia intensiva obviamente aumentan con el número de infectados. En Lombardía, hasta el 16 había 1.032 pacientes. Esto es importante porque antes de la pandemia las camas existentes de terapia intensiva en Lombardía eran 700. Esto demuestra la presión que puso esta enfermedad, esta epidemia en nuestra región y cómo nos tuvimos que adaptar en poco tiempo para recibir todos estos pacientes. El número de muertos, obviamente, altísimo, siempre en Lombardía. Nosotros estamos hablando acá de una mortalidad más o menos general del 4% y una mortalidad de terapia intensiva en el último trabajo publicado, que después lo voy a mostrar, de un 26%. Inicialmente, los primeros infectados y los primeros muertos eran todos pacientes ancianos y con muchas comorbilidades. A medida que esta pandemia fue avanzando, empezamos a notar pacientes mucho más jóvenes y hasta sin comorbilidades en la terapia intensiva. Este es el trabajo publicado a inicios de abril, es un trabajo que se publicó con los datos epidemiológicos de todas las terapias intensivas de la Lombardía, donde se ve la distribución por edad, donde se ve que predominantemente eran hombres y se ve también el número de comorbilidades, sabiendo que un 32% de los pacientes, que generalmente era la falla de edad más joven, no tenía, no presentaba ningún tipo de comorbilidad. Con respecto a las técnicas de ventilación, acá se ve que hay pocos pacientes tratados con ventilación no invasiva. Esto se debe a que el número, el incremento de pacientes y la necesidad de responder a estos pacientes fue tan alta en tan breve tiempo que los pacientes que eran ventilados en forma no invasiva lo hacían en las neumologías, en las medicinas y no llegaban a la terapia intensiva. En la terapia intensiva quedaba prácticamente reservada para los pacientes intubados. Los pacientes que tenían que ser ventilados con una PIB muy alta, con una CO2 alta, y muchos se beneficiaron con la posición PRON. Acá vemos la distribución por la edad, la necesidad de alta CO2 y alta PIB, y efectivamente cuánto hipóxicos eran los pacientes. ¿Cómo nos tuvimos que adaptar nosotros? Este es mi hospital. Este es un hospital grande. Es un hospital considerado entre los primeros 50 al mundo y el primero en Italia. Y esto lo digo un poco, sí, por orgullo y un poco para contextualizar la respuesta que pudo dar el hospital. Es un hospital de 1.167 camas. Antes del problema COVID, había 41 camas intensivas, distribuidas en terapia intensiva polivalente, en unidad de quemados, terapia intensiva post-trasplante, una unidad de terapia intensiva para la cardiocirugía, la neuro-UTI, que es donde trabajo yo que vemos prácticamente trauma stroke y pacientes fundamentalmente neurológicos, también trauma espinal. una unidad coronárica y una subintensiva con 8 camas que puede atender pacientes ventilados. Acá en Italia, las terapias intensivas están gestidas por anestesistas y terapistas, es la misma especialidad. Eso también nos ayudó mucho porque cuando empezamos a abrir terapias intensivas, se suspendieron las cirugías programadas y los anestesistas que estaban en sala pasaron a ayudar en las terapias intensivas, siendo la misma especialidad. Es un hospital que interna más o menos 38.000 pacientes por año, que atiende en la guardia externa a 500.000 pacientes, tiene consultorios externos, 2 millones y medio. Da trabajo a 750 médicos y 2.000 enfermeros. Esta fue la situación inicial. Ahora, después del problema COVID, nosotros tuvimos que readaptarnos para las nuevas necesidades. Esto consistió en adaptar las terapias intensivas, la terapia intensiva polivalente hizo un servicio de 12 y después agregó un servicio de 9 camas. La terapia intensiva trasplante con 5 camas quedaron como únicas 3 terapias intensivas no COVID. Todas las otras camas y todas las otras terapias intensivas se transformaron en unidades COVID. Tuvimos que abrir 5 terapias intensivas exclusivamente para pacientes COVID con una disponibilidad de camas de 96, solo en nuestro hospital. Esto se logró cerrando, como decía antes, los quirófanos, utilizando hasta los quirófanos como sectores para gestión de los pacientes críticos. También hubo subintensivas, acá la medicina de urgencia, que era una clínica que podía ser no invasiva, se convirtió en una subintensiva. La medicina de alta intensidad se convirtió en una subintensiva. Y después, digamos, todos los servicios tuvieron que subir obligatoriamente un escalón. Hasta los ortopédicos tuvieron que transformarse en una medicina COVID. Y ven acá todos los servicios que tuvieron que aportar puestos para pacientes COVID. En total se hicieron 44 camas para tratar los pacientes después del problema más agudo, post-COVID, y 294 camas para pacientes COVID no de terapia intensiva. Así que esto demuestra el esfuerzo a nivel sanitario. Esto es todo un hospital que implicó para nosotros esta epidemia. ¿Qué tuvimos que cambiar? Fundamentalmente fue un problema de descentralización y organización regional. Así como nosotros tuvimos que abrir muchísimas camas y muchos servicios para atender a estos pacientes, hubo hospitales que se convirtieron enteramente en hospitales COVID. Entonces, cuando iban a buscar las ambulancias, a nivel regional, el 118, que sería tipo examen, no sé cuál sería el equivalente en Bariloche, pero examen en Buenos Aires, distribuía a los pacientes en base a hospital COVID, hospital no COVID. La guardia externa fue fundamental en la organización del personal sanitario, o sea, para la protección del personal y la protección de los pacientes. Inicialmente, las insuficiencias respiratorias venían tratadas todas como COVID hasta que se demostraba lo contrario. Más mano que la epidemia fue evolucionando, los traumas, los estrocos, los infartos también eran COVID. Así que se hizo un sector de la guardia limpio, digamos, entre comillas, un sector de la guardia solo para pacientes COVID, y un sector de la guardia que era prácticamente la sala de espera donde los pacientes se trataban, venía hecho el hisopado, y en base al resultado del hisopado, después seguían el camino COVID o el camino no COVID. También se tuvo que modificar la radiología. Nosotros tenemos en el pronto soporto, que sale de la guardia externa, dos TACs, una que hacía predominantemente el aspecto neurológico, y otra que seguía, digamos, del cuello para abajo. La diferencia, sobre todo, también estaba en la calidad de las máquinas, porque la de neurología hacía también, hacía flujo, una city perfusion. La otra no. Tuvieron que dividir las dos radiologías y quedó un ATAC COVID y un ATAC no COVID. Con la selección de pacientes. Por suerte, nosotros no tuvimos que hacer un triage de pacientes para internar, porque pudimos responder con mucho esfuerzo, pero por suerte pudimos responder a las necesidades de Milano. Otras ciudades, como por ejemplo Bérgamo, que es la más conocida, que es una ciudad de un millón de mil habitantes, más o menos, así que una ciudad muy grande, tuvo que establecer un algoritmo, digamos, de internación y un triage, porque no llegaba a cubrir con todas las camas de terapia intensiva las necesidades de los pacientes. Una ciudad que tuvo muchísimos infectados y muchísimos pacientes graves. Esto, sobre todo, es la cosa que quiero transmitir porque es la cosa que funcionó. Nosotros acá vemos cómo hubiese sentido la curva. Esto es el número de pacientes infectados y el tiempo hasta la identificación del caso. Sin medidas de aislamiento, el número de pacientes supera la capacidad de respuesta del Sistema Sanitario Nacional. El aislamiento no reduce el número de pacientes contagiados, pero hace que, digamos, que contagien de a poquito y le da la posibilidad al Sistema Nacional para responder a estos pacientes. No es una enfermedad con una altísima mortalidad, pero es una enfermedad que mete a presión al sistema sanitario y lo exige al máximo si no se contiene con la cuarentena. Desde que empezó esta epidemia, nosotros seguimos este protocolo, que era un protocolo publicado por la Organización Mundial de la Salud para Protección Individua. Este protocolo indicaba, digamos, sugería que vengan utilizadas las máscaras de FP2 y FP3, que son las que tienen el filtro, con las que se usaba para la tuberculosis. Solo cuando uno trataba a los pacientes COVID que tenían proceduras que producían aerosol, que nebulizaban, digamos, el virus en el aire. Todo el resto utilizaba las máscaras quirúrgicas, que son los barbijos que vienen utilizados en la cirugía. Tuvimos que hacer esto un poco por la escasez de materiales. Lamentablemente, ayer, salió este trabajo en el New England, donde evalúa la resistencia, digamos, del virus en distintas superficies, y vemos que el virus, como aerosol en el aire, tiene una media de supervivencia de una hora, y que, por ejemplo, materiales como el plástico, puede quedar con una media de siete horas si no viene higienizado. Así que esto un poco nos puso, nos alarmó. En mi hospital no hay al momento con médicos contagiados en mi servicio. Nosotros estamos combatiendo, digamos, en la terapia intensiva no COVID, pero el problema se presenta sobre todo cuando uno va a ver los pacientes en la guardia externa, que en el momento no están identificados como COVID, no COVID, y uno usa todos los presidios necesarios. Bueno, yo me paro acá, Sergio. No sé si quieren, si puedo ser útil con alguna respuesta. Sí, Fer, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí, la verdad que muchísimas gracias, Che, muy interesante. La pregunta que te hago, en principio es bien terapística, y tiene que ver con el tema del cambio de los decúbitos y el uso agresivo de oxígeno de entrada. ¿Vos considerás que en este grupo de pacientes, en el cual parece haber un subgrupo que no presenta gran patología intersticial, y si mucha alteración desde el punto de vista de la oxigenación, el cambio de decúbitos y el uso agresivo del oxígeno de entrada podría tener alguna utilidad? Sí, yo te respondo esta pregunta con una premisa, digamos, una advertencia, digamos, que yo al momento estoy en una terapia no COVID, y que no asisto directamente a los pacientes con deficiencia respiratoria de COVID. Dicho esto, te digo que los pacientes vienen puestos en prono porque mejora la oxigenación, pero hasta en el distrés respiratorio, la posición prona no demostró mejorar la mortalidad, sino simplemente la oxigenación y uno gana tiempo, digamos. En estos pacientes, la posición prona viene hecha precozmente, y como ves en la tabla que había mostrado de los datos de las terapias intensivas, que la vuelvo a mostrar, los pacientes que fueron puestos en posición prona no son el 100%, ¿dónde están? Son el 30%. Bien, excelente. A ver si le puedo permitir la pregunta a Viviana Guzmán. Bien, por algún motivo no estoy pudiendo. Te quiero hacer otra pregunta, Fer. Cuando inició la epidemia, antes de tener la explosión de pacientes COVID en el hospital y en la guardia, asumir que todos los pacientes son COVID, ¿cómo era el tránsito de los pacientes dentro del hospital? Antes de COVID. Antes de que la epidemia se explote a este nivel en el cual se sospecha que todo el mundo es COVID. Digamos, cuando todavía estaba en una fase de expansión la epidemia en la población, en la cual no se asumía que todos los pacientes que llegaban a la guardia eran COVID. Cuando venían diferenciados por insu... Apenas empezó la epidemia, nosotros no fuimos la primera ciudad. Aunque si, siendo Codoño tan cerca, fuimos, digamos, la segunda, la tercera ciudad. Así que al momento no se conocía el drama que iba a ser. Al inicio, las insuficiencias respiratorias venían puestas en aislamiento en un sector destinado únicamente para los pacientes COVID. Se hacía el hisopado, nasofaringeo, y los pacientes eran tratados ahí hasta el resultado. Nosotros tenemos la posibilidad en el hospital de tener el resultado del hisopado en seis horas. Cuando hay muchísimos pacientes en el pico máximo, digamos, de la epidemia acá en Milano, que ahora por suerte está trabajando, a veces teníamos que esperar hasta ocho horas, digamos. Por este motivo se hizo un sector especial en la guardia externa con un sector de internación breve para tratar las horas iniciales de estos pacientes que tienen también la posibilidad de una ventilación mecánica para los pacientes intubados. Ahora con el avanzar de la epidemia y pudimos entender un poco más, se hace también en los pacientes intubados un bronco aspirado, porque sabemos que mejora mucho la sensibilidad. Nosotros estamos trabajando con una sensibilidad del 70% del hisopado nasofaringeo contra un 20% del bronco aspirado. Los pacientes que están intubados se hacen las dos cosas, sea el hisopado nasofaringeo que el bronco aspirado, porque al momento todavía no se sabe, no se hizo la correlación específica, digamos. Claro. Vos sabés que en el mismo sentido, acá tengo una pregunta, digamos, vinculado a esto con la seguridad del personal, que preocupantemente estamos viendo los contagios en bariote, tenemos un problema con eso justamente, con pacientes que eran asintomáticos o oligosintomáticos, y contagios de bastante personal de salud al inicio de la aparición de los casos. Vos creés que, pregunta, si vos creés que el uso de barbijos N95, los que entiendo son FP3, en todo el personal hubiera reducido el riesgo de infección, o si la aplicación de un protocolo estricto hubiera sido adecuada. ¿Cómo es la segunda parte? No, la segunda parte es mía. Si la aplicación de un protocolo, cualquiera sea el que uno elija, es más adecuada. Seguramente, el utilizo de barbijos FP2, FP3, te da tranquilidad psicológica. Respirar el virus no es el único medio de transmisión. Es más importante tener un protocolo estricto para mí, y te lo digo ahora que están bajando un poco los casos, porque, por ejemplo, si el paciente tose, o vos croncoaspirás a un paciente, o lo tenés que intubar, si te protege muchísimo más, sería necio de negarlo una máscara FP2, FP3. Pero si vos tenés que asistir el paciente, y el paciente, por ejemplo, se tapa, tose, se tapa la mano, se tapa la boca con la mano, después toca la cama, después vos vas y tocas la cama, y te tocas la cara, te infectas así, aunque tengas la mascarita, aunque tengas el barbijo. Así que hay que estar muy, muy, muy atento. Nosotros tratamos de no tocarnos la cara, hacemos todo con barbijo. Los pacientes que están en respiración espontánea, tienen barbijo, cuando tienen la máscara Ventura arriba, le ponemos el barbijo quirúrgico, eso demostró limitar mucho la aerosolización del virus. No tenemos el traje de astronauta, digamos que se ve en televisión todo. Eso está reservado solo para las unidades COVID, porque tienen el virus en el aire sustancialmente. Además, no hay disponibilidad de presidio para todos. Así que se trata de reservar para el personal más a riesgo. Pienso que el barbijo, el utilizo masivo del barbijo, aunque si no es FP2, porque el FP2 tiene un filtro en salida, tiene un filtro en entrada, pero no un filtro en salida. También eso hay que considerar. Nosotros cuando utilizamos la FP2, utilizamos los dos barbijos. O sea, la máscara ahí arriba, metemos el barbijo quirúrgico, que sería para evitar la diseminación de un eventual nuestro virus. Claro. Está muy bien. Y escúchame, tengo varias preguntas respecto del uso de ventilación mecánica no invasiva. de por qué fue bajo el uso, si es porque los pacientes rápidamente deterioran o si aerosolizan demasiado los dispositivos de BNI. Y por qué no fue utilizado más en ese trabajo que presentaste, simplemente porque era de terapias intensivas o por otro motivo. Inicialmente, la ventilación no invasiva no se utilizaba por miedo a la infección del personal, por la incapacidad de poner un filtro un filtro en la válvula expiratoria. Después, cuando empezaron a llegar los pacientes en forma masiva, las terapias intensivas no usaban la no invasiva porque la no invasiva venía utilizada en los servicios médicos. Fue muy famoso acá, no sé si se conoce en Argentina Decathlon, que es una... La tienda de deportes. Sí, la tienda de deportes. Habían hecho, ellos venden una máscara Dazug, el Subaco para hacer un orquel. Esas máscaras fueron adaptadas con una válvula expiratoria, una PIP, y con esas máscaras se hacía oxígeno a pared. Así que no es tanto, lo que uno quería hacer sino lo que uno podía hacer. Estoy hablando del pico máximo de la tragedia, digamos, de la pandemia. Se empezaron a utilizar máscaras de CPAP de pared con estas máscaras que Decathlon donó, creo, 800 máscaras. Las empresas empezaron a producir válvulas, estampadas, impresoras, impresoras tridimensionales para adaptar a estas máscaras y se hacía lo que se podía. Ahora que la epidemia acá en Italia empieza a bajar un poco, pero que se espera lamentablemente un segundo pico porque estamos un poco inciertos qué va a pasar cuando se suspenda la cuarentena. Muchas empresas empezaron a dedicarse a hacer material. Por ejemplo, Armani está haciendo camisolines, Bulgari está haciendo gel para manos, Ferrari está haciendo válvulas respiratorias. Así que la elección de la no invasiva no era solo una elección médica, era inicialmente una elección por miedo a infectarse, una elección por imposibilidad de evitar la esplaiosolización del virus y después una necesidad para tratar de mantener el paciente fuera de la terapia intensiva el mayor tiempo posible porque no había disponibilidad. Sí, porque con el tema de ventilación mecánica no invasiva en hipoxémicos ya desde hace tantísimos años que venimos discutiendo su potencial utilidad, pero sí da la sensación que da un tiempo de espera que te permite hacer un cierto lag time de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, la pregunta es, ¿vos considerás que el uso de ventilación mecánica no invasiva ha sido ineficiente desde el punto de vista totalmente empírico de la observación y de lo que charlas con los colegas? De lo que charlo con los colegas porque te repito, yo estando en el sector no COVID no gestí directamente estos pacientes, pero la ventilación no invasiva al momento parece ser una salveza, un gran beneficio, una gran ayuda, sobre todo en punto de vista más epidemiológico que clínico para el paciente aislado, digamos, porque permitió redistribuir un poco las fuerzas. muchos pacientes muchos pacientes bueno, dime, si fueron dados de alta solo con ventilación no invasiva. No todos evolucionan de la misma forma y al mismo grado de gravedad. Claro. Y Fernanda, una pregunta que venía también, una de las preguntas que hacía acá a los asistentes es ¿estos pacientes quedan con secuelas severas? ¿Después salen con oxígeno del hospital? No. Cuando se recuperan, se recuperan, digamos. Se recuperan, se recuperan, todavía no están hechos estudios a largo término, ¿no? Porque estamos en el medio de la epidemia. Al momento los pacientes que se van, se van sin oxígeno, pero todavía no hay estudios que hagan espirometría o que hagan un ataque evolutiva porque siendo una enfermedad intersticial es probable que deje un grado de secuela. A lo mejor no sabemos si no deje un síndrome restrictivo, por ejemplo. Claro. Bueno, vos sabés que acá Daniel Dauni nos pregunta o nos comenta que los médicos chinos han reportado dificultades en los pacientes vinculados a broncorrea. La pregunta que te hace es si vos considerás que estos pacientes la broncorrea ha sido un problema. Eso no lo sabría responder porque no los traté directamente. Bien. Bien. Fer, yo una cosa más te quiero preguntar y después si no hay más preguntas vamos a cerrar. Viste que nosotros venimos haciendo esta serie de charlas y de boberneres con distintos médicos de distintos lugares y es muy impactante ver en televisión las imágenes y la cantidad de muertos no porque la muerte sea impactante para un médico intensivista sino porque la cantidad del volumen parece realmente muy muy elevado. Entonces te pregunto ¿cómo han manejado el tema de la muerte la relación con este nivel de muerte? Sí, esto fue un punto de vista psicológico para todos nosotros muy fuerte sobre todo no por la muerte en sí sino por las condiciones de la muerte que los pacientes mueren aislados mueren sin contactos familiares y en puntos de vista personal el hecho que para los operadores sanitarios no médicos enfermeros o que serían tipo los ayudantes de enfermería y el personal de limpieza la gente el drama no termina cuando uno se va del hospital y no solo eso porque la ciudad está desierta uno está confinado a la casa y no puede salir aunque no se vea al momento un final y no solo eso sino que como nunca antes uno sabe que está a riesgo de infectarse y una vez infectado uno no sabe si va a quedar en la parte de los asintomáticos o en la parte de los internados en terapia así que es una cosa muy difícil no digo que cuando uno atiende un trauma uno piensa que está exento de sufrir un trauma pero acá la cosa es muy distinta sobre todo por la cantidad de pacientes está bueno tengo una última pregunta y vamos a cerrar están usando testeos masivos del personal de salud o sea testen a todo el personal de salud todo el tiempo eso es un argumento en discusión muchos hospitales empezaron a testear al personal en mi hospital vamos a empezar empezaron ya por otros sectores a nosotros creo que nos toca ya la semana que viene no se hizo al principio al principio no se sabía bien la eficacia porque hay dos tipos de testigos o hacer el hisopado que determinaría digamos detectaría una infección en curso y hacer también los test serológicos con IgG e IgM que determinaría si vos estuviste expuesto o estuviste infectado y si generaste anticuerpos todavía no se conoce bien la sensibilidad y la especificidad y cómo interpretar después los resultados de los test serológicos el hisopado te daría solamente digamos una cosa puntual sin saber si estás infectado o no en este momento porque yo no estoy infectada hoy no significa que no me voy a infectar mañana así así que al momento no se sabe bien cómo actuar con esto si es difícil porque es una enfermedad que muchos cursan en forma sintomática puesto por suerte de una parte de la otra parte del otro lado se dice que el personal de salud es uno de los principales vectores también en este contexto al momento se empiezan a ser los hisopados de los test serológicos pero no sé si es una cosa que se puede aconsejar sobre todo porque si después vienen todos los hisopados positivos omente un 30% ya con un sistema de salud que está de rodillas de frente a la gran necesidad de si tienes que aislar esos médicos esos enfermeros de una parte si no son más vectores pero de la otra parte te quedas sin asistencia a los enfermos no sé cómo lo van a gestir esto es un argumento si no pensaba que además la sensibilidad del test en su sujeto asintomático no es bien conocida o sea lo que vemos leyendo son los pacientes que tienen síntomas si esto es un otro otro todavía no no se conoce bien cómo interpretar los resultados y es una cosa que arriesgas a destruir el sistema de salud destruir la respuesta sanitaria porque obviamente si uno el hisopado positivo al momento debería quedar en cuarentena claro y en el mismo sentido cuando vuelves a tu casa cuando el personal vuelve a su casa se aísla o hacen turnos en aislamiento o vuelven a sus casas hay de todo el hospital puso a disposición mi hospital no sé si es una cosa generalizada en italia puso a disposición habitaciones para la gente que no quiere volver a la casa que quiere quedarse aislada muchos colegas mandaron los nenes digamos con los abuelos así aíslan los nenes y los abuelos porque además pensá que las escuelas están cerradas y que este año no van a abrir acá el año escolar empieza generalmente en septiembre y van a volver a la escuela en septiembre así que da una parte qué hacer con los nenes da la otra parte que si los nenes son vectores se infectan sí no hay nenes internados pero contagian a los abuelos claro entonces están aislados los ancianos y los nenes en casa muchos los dejan ahí y no ven a los hijos por casi un mes claro y con cuántas muestras negativas dan el alta Fer el alta se da el alta clínica sin insuficiencia respiratoria y de hecho pacientes sintomáticos sin necesidad de internación los tienen en la casa esa fue una gran crítica que se le hizo al sistema de salud lombardo porque fue uno de los primeros afectados y los pacientes venían internados con lo mejor con una ligera desaturación porque al momento no se sabía después los criterios de internación fueron más rígidos no solo por la disponibilidad de cama sino también porque se demostró que era mejor para los pacientes porque se reducían las infecciones así que se trata de tener los pacientes en la casa el mayor tiempo posible obviamente la necesidad de oxígeno es una condición sine qua non para venir al hospital mientras no necesiten oxígeno se quedan en casa además obviamente la disponibilidad de si puede llamar a la ambulancia si vive solo como los criterios de buen sentido en sentido común digamos pero se trata de tener los pacientes en casa el mayor tiempo posible los mismos criterios funcionan para el hábito y en el mismo sentido ¿hay reinfecciones por COVID? ¿ustedes llevan algún registro de reinfecciones de pacientes reinfectados? al momento no pero es una cosa que están informando ahora en poblaciones chinas en Wuhan están hablando de reinfección lo único que la información que pasa no sabemos si tiene un bias o no pero la reinfección nosotros no la estamos viendo en este momento por suerte pero no es una cosa excluida a priori porque repito que al momento no se conoce el tipo de inmunidad que deja la enfermedad bien ¿y tu hospital tomó alguna posición respecto del uso de tomografía de screening o en la evaluación de estos pacientes? nosotros tenemos la posibilidad de tener los resultados en seis horas y eso es una noche ahora se estaba probando en las últimas semanas un test que da el resultado en una hora pero todavía no lo consideran suficientemente sensible y específico así que tenemos siempre las seis horas con esas seis horas al momento podemos tener los pacientes aislados mientras sabemos el resultado en hospitales donde no pueden tener un resultado en breve tiempo sé que hacen screening tomográfico si nosotros tenemos un paciente con hisopado negativo pero una TAC altamente sugestiva de COVID igualmente viene puesto en aislamiento y se espera el segundo hisopado o el bronco aspirado está bueno entendí que la sensibilidad de de la PCR local de ustedes es del 70% en el primer hisopado y arriba del 90% en el segundo ¿es así? sí arriba no sé cuánto arriba nosotros tenemos un 90% bien y en el caso de aspirado tracheal el bronco aspirado es prácticamente lo que nosotros sería un aspirado tracheal digamos no es hecho con fibrobroncoscopio es hecho a la ciega es hecho a la ciega con la sonda de broncoaspiración eso viene considerado aspirado bronquial profundo y viene considerado válido hasta para el donador de órganos muy bien y la sensibilidad es realmente elevada digamos sí sí 90% con una TAC negativa y un BAS negativo nos quedamos bastante tranquilos obviamente no podemos poner las manos en el fuego pero nos quedamos bastante tranquilos claro está muy bien y por último ¿cuánto tiempo después tenés idea que hacen el segundo hisopado o sea después del primer hisopado ¿cuánto tiempo después hacen el segundo? depende porque nos pasa a veces de internar pacientes que no están intubados que hacemos el hisopado después tiene una evolución radiológica y lo podemos hacer después de 48 horas digamos así que durante la internación durante la evolución clínica no tenemos una ventana temporal precisa cuando da negativo hacen el segundo hisopado después de siete días para confirmar la negatividad ahí está Fer sos súper amable muchísimas muchísimas gracias ha sido de gran utilidad espero que te cuide muchísimo la ayuda y espero siempre con el alma que nos llegue a la argentina como nos llegó a nosotros acá que fue un desastre y que todavía no salió un fuerte abrazo para vos y para tu familia gracias a todos gracias